de la zona 6 en Chinautla. Ya veíamos ahí que cinco causas fueron, cinco casas fueron soterradas precisamente por este deslave y ellos están pasando ahora muchísimos problemas precisamente económicos. Perdieron todo y se quedaron sin absolutamente nada. ¿Cómo se sienten ellos ante esta situación? Usted se lo podría imaginar. Bueno, pues aunque no lo crea, tenemos las declaraciones de estas personas. Nuestra compañera Vivian Vázquez se encuentra con ellos. Así de que adelante Vivian, te escuchamos, queremos escuchar también a estas personas que hoy sin duda amanecen sin absolutamente nada. Adelante. Así es Ingrid, como tú muy bien lo decías, una situación pues bastante lamentable, algo bastante difícil. Para darle seguimiento a la historia que usted acaba de ver, amigo de Telediario, pues hemos regresado a la zona 6 de Chinautla para ver la condición de esta familia, una situación bastante complicada. Quiero comentarles que nosotros estamos aquí con la familia y nos han manifestado que una vecina pues les habilitó un espacio para que ellos pudieran pasar la noche. Son 10 personas las que residían en este sector que se vio afectada por un deslave ayer entre 2.30 a 3 de la tarde. Nos han manifestado que esta pared precisamente fue la que les dio la alerta a ellos para poder salir corriendo. De primera mano ellos escuchan un fuerte ruido. Posteriormente ven como la pared pues va cayendo hacia el río las vacas que pasa hacia abajo. Aquí tenemos precisamente al padre de familia para que nos comente la situación tan complicada que están viviendo. Ustedes prácticamente ni durmieron por estar sacando las cosas que pudieron rescatar de acá. Sí, la verdad que cuando pasó eso empezamos a rescatar lo poco que se podía. Hablamos de los pocos más que quedaron, los trastes, porque la mayoría de cosas teníamos de ese lado, porque teníamos la sala, el comedor, la cocina. Entonces todo eso ya no se pudo hacer nada. Como le decía, te doy verdad de que cuando yo jale el tambo de gas fue lo último que pude porque cuando se vio el estruendo, ya no dio tiempo. Y fíjate que si ponemos el pie un minuto para eso, nos vamos todos. Porque nosotros ya almorzábamos en ese lado. Entonces cuando oímos el sonido de la pared, nos venimos para acá todos. Cuando se fue todo, ya no se pudo hacer nada por eso. Entonces en la noche, todavía estuvimos hablando de todo eso, todavía venimos a armarlo de poco de material que quedó para ver dónde se puede ubicar otra vida. Sabemos que hay pues muchos guatemaltecos de buen corazón, personas que pues quieren ayudar en este caso, en esta situación tan complicada. O sea, ¿podría brindarnos algún número telefónico para que las personas puedan ayudarlos? Sí, Suseli, Suseli, el Ángel. Vemos que aquí todos están trabajando en este caso, bastantes integrantes de esta familia, que como él lo decía, la verdad, quitando las láminas y rescatando algo de lo que no se perdió. Aquí abajo de esta propiedad podemos ver cómo se encuentran algunos pedazos de esta propiedad, pared, algunas láminas, incluso una área donde se encontraba el servicio sanitario. Ahí ha quedado todo. Me impresionó de gran manera cuando un pequeño viene acá a comentarle a su papá que había rescatado dos de sus conejos que ellos ponían en la platera cuando era el tiempo para almorzar. Ellos nos hacen mención que cuando pues tomaban el tiempo para los alimentos ponían a estos conejos ahí en la platera que estaba en esta área que se desplomó. Sin embargo, ellos pues no estuvieron tranquilos y ahorita desde muy temprano bajaron al río las vacas y pudieron rescatar a estos animalitos. Ellos hacían mención, verdad, de que trataron de recuperar algunas de las pertenencias porque todo lo que estaba en la platera, observar la gran rajadura que se encuentra por acá. Esto fue lo que se desplomó. Él hace mención que fueron aproximadamente unos cuatro metros después del paral que se encuentra hacia allá. Él hace mención de que ahí tenían la sala y el comedor. Y también nos comenta que ahorita que bajaron a recuperar parte de algunas cosas que se cayeron, ellos ven que las cosas estaban en el aire. Eso me dice, estaba como media luna porque la tierra se estaba yendo y nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Podemos observar cómo quedó en este caso la pila. Él hace mención de que la pila ya estaba en el aire también y no solo esta propiedad se vio afectada, sino que la del lado derecho donde nosotros estamos también podemos observar la pared que se desprendió allí. Todavía hay un piso que se ve ahí. Sin embargo, en este sector únicamente vive una persona. Sin embargo, él hace mención de que él solo viene a dormir. La mayoría de su tiempo lo pasa trabajando, pero vemos que el riesgo es latente. Estas familias escuchaban constantes ruidos. Sin embargo, por la necesidad de tener una vivienda, ellos permanecían acá. Entonces aquí tenemos a la persona. Si nos puede brindar el número en este caso. 46-65-94-00. ¿Cuántas personas vivían aquí? ¿Cuántos menores de edad? Habíamos, eran cuatro, éramos cuatro adultos y seis menores de edad. ¿De qué edades? El más grande tenía 18 para abajo, hasta ocho años. A ellos sí les dio tiempo de correr todavía cuando se los... Como les repito a nosotros, todo nos dio tiempo a hacernos para acá. Y de ahí, como les digo a ellos, pues lo mataría que se hace, pero ninguno se murió. Porque sí estuvimos a punto de morirnos todos, pues todos completos, porque los seis amistamos ahí. ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que en su vecina les vaya a dar la oportunidad que ustedes pasen ahí las noches? Pues hasta ahorita no nos ha dicho nada. Se ha dicho que estamos ahí, pero no... Sí, una semana o menos, ¿verdad? Sería cuestión de tiempo. Bueno, si les puede hacer un llamado a las personas para que puedan ayudar. Bueno, sí, sí. No, este... Como yo pienso, ¿verdad? No es obligatorio. Bueno, también no... Nosotros también lo material no se podía hacer, como les digo. Si existiera alguien, pues, que nos pudiera ayudar, pues, si hubiera gente de buen corazón. Nosotros les agradeceríamos de darles gracias a Dios, pues. Porque, como les repito, nosotros les damos gracias porque todos fueron... Todos nos salvamos. Incluso, mira, ahorita fueron a rescatar todavía los conejitos que se habían perdido. Entonces, para nosotros eso es más que suficiente. La vida que Dios nos dio, pues, solamente, Señor. Bueno, y les comentaba, ¿verdad?, el caso de este nene que se levantó desde muy temprano para ir a rescatar a sus conejitos. Coméntale, ¿qué fue lo que hiciste? Yo no hice nada, solo bajamos y vimos que el conejo sacó la cabeza. Entonces, mis hermanas rompieron la... La platera. La platera. Y ahí estaban y los rescatamos. ¿Cuántos conejos tenías? Tres. ¿Y todos están bien? Sí. Bueno, y ellos, él y otros hermanitos en la selección que son seis menores de edad de los que, pues, aún están bajando esa área del río Las Vacas para poder rescatar, pues, algunas cosas materiales que aún permanecen en buen estado. Yo, con este reporte, regreso a los estudios principales. Muchísimas gracias a nuestra compañera Vivian Vázquez, que se encuentra, como bien vemos, en zona 6 de Chinautla. Vemos cinco casas soterradas y vemos que la situación es lamentable. Lo que más impacta es que estas personas, pues, si usted las ve, pues, se ven serenas, se ven tranquilas y optimistas. Hasta cierto punto, ahí estas personas nos narraban que prácticamente habían perdido todo en esta... en esta, pues, en este deslave. Vamos a preguntarle, entonces, a nuestra compañera Vivian Vázquez. Sabemos que en este momento necesitan de todo, pero quisiéramos, por favor, Vivian, si les puedes preguntar qué es lo más importante que necesitan para que nosotros podamos activar la ayuda y el llamado a todas las personas que nos ven. Vivian, entonces, que nos digas qué es lo que más necesitan en este momento estas personas. Adelante. En este caso, si usted nos pudiera comentar, como le decía, ¿verdad? Hay muchas personas que cuando ven este tipo de notas, pues, se ponen la mano en el corazón y brindan ayuda. Pero en este caso, ¿qué sería lo esencial? ¿Qué es lo que necesitan ustedes de forma urgente y de momento? Ah, por algún lugar donde seguir pasando las noches. En verdad, no importa cómo sea el lugar, pues, lo que nos interesa, porque ahorita prácticamente no tenemos tanto de ir. Si usted se da cuenta, pues, ya todos los armamos. Tenemos todas las láminas afuera, entonces, pues, un lugar donde poder seguir viviendo, ¿verdad? Aunque sea alquilado, no importa, pues, o no sé, alguna solución que pueda encontrar de inmediato. Porque los de la CONRED nos dijeron que se podía, pues, pero es un proceso muy largo. Entonces, no tenemos esperanzas en eso nosotros. ¿Alimentos ustedes tienen que comer ahorita? Pues, anoche, las personas de buen corazón nos trajeron café, panes, comida. Y otras personas trajeron también un desayuno. Entonces, claro, y después ya al terminar, tengo que ir a trabajar para ver cómo continuamos la vida, ¿verdad? Porque no vamos a estar también atendidos a esperar a que la gente nos traiga. Pero si existe gente de buen corazón, de saber si las agradeceríamos, ¿verdad? Y le vamos a agradecer a Dios por todo eso. Bueno, ya hay personas que podemos observar que se encuentran ahí afuera. Ya les trajeron, en este caso, pues, el panito que encontramos aquí, una, ¿cómo se llama? Con café y algunas bolsitas de pan. Bastantes vecinos que se están con ellos colaborando en esta noble causa. Muchísimas gracias, Vivian. Entonces, por este informe, a todos los guatemaltecos, queremos hacerles un llamado a su buen corazón. Nosotros sabemos que ustedes siempre están pendientes de teledear al amanecer, pero también sabemos que quienes nos ven son personas que son misericordiosas y que ayudan. Los números de teléfono para ayuda están en pantalla. Aparece el 59-31-92-28 y, por supuesto, nuestro WhatsApp, 51-91-77-82. Ellos pedían láminas, un lugar para vivir, aunque sea alfilado. Imagínense ustedes, están dispuestos a trabajar para volver a salir adelante. Pero yo sé que usted puede ayudarles. ¿Qué necesitan? Bueno, pues, ahí se nos menciona que hay cuatro adultos, seis menores de edad. Podría usted colaborar con edredones, con alguna cama, si usted la tiene por allí. De repente, también pensar en implementos de higiene diaria. También podríamos pensar en productos no perecederos. Adicional a esto, sabemos que se quedaron sin ropa también. Bueno, pues, zapatos. Por supuesto, de repente, alguna estufa para poder cocinar de esas individuales. Estas son solamente ideas, láminas, por supuesto, para poder nuevamente volver a construir su casa.